Hay una institución en este municipio que es lamentable lo que está sucediendo en esa institución. En el año 86, a la salida del PRD del gobierno, Balaguer acostumbraba caminar en El Mirador y ahí lo abordaron una serie de periodistas. Y esa institución estaba en la palestra pública en ese momento. Y le hicieron esa pregunta al doctor sobre esa institución. Y el doctor Balaguer se quedó así como pensativo y le preguntaron, Presidente, pero ahí el Inés, pero el Presidente. Y como a los 5 o 6 minutos Balaguer dijo, el Inés, pero la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Increíble. Y el viejo no se equivocó. Hace muchos años de eso, fue en el 86, estamos en el 2021. Y continúa la mafia en el Inés. No, 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 no. Y lo grande del caso y lo que a mí me duele es que son de la administración pasada a casi todos los empleados ejecutivos de esa institución. ¿Cuál es la vuelta? Oye, muchachos. Ahí hay un tipo que le llaman Richard Mercedes. Hijo de un hombre tan serio, mi hermano, que era íntimo amigo de Hipólito Mejía. Míralo ahí donde está. ¿Con quién está ahí Richard Mercedes? Con el ex incumbente de la gestión pasada. El general. Richard Mercedes, el director comercial del Inés. Pero él, para todo el mundo, es el director del Inés. ¿Con él es el que hay que hablar? Richard Mercedes. De 50 camiones que tiene el Inés, por ejemplo, 42 son de él. ¿De 50? De 50 camiones, por decir, 42 son de él. ¿Diablo? Sí. Él es el tipo que maneja el Inés a su antojo. ¿Lo operativo? Sí, él es el que busca los cuartos. Él es el que sabe dónde está todo, la búsqueda. Con él es el que hay que hablar. De la gestión pasada. Mira, ¿lo ha ido de verdad? Es que yo creo que él es del PRM. No, él no es del PRM, papa, no. Ni siquiera del PRM, ese señor. Para que tú tengas una idea. Correcto. Mira, no sé si es la persona, pero sé que hay una persona en el Inés, que voy a investigar, que supuestamente fue una promesa que se le hizo a su padre, no sé si es él. Sí, él mismo. Y es un asunto moral lo que hay con él. Y que él, aparte de eso. ¿Pero ese señor no se le? No, no sé. Pero hay una persona en Inés, que sí desempeña una función y que ha seguido. Muy determinante. Y bueno, vamos a investigar y en un próximo programa estaremos. Sigue investigando porque yo voy a ir los sándo uno a uno de los que siguen en el Inés de la administración pasada. Está bien. Y continúan ahí. Y los PRM está, tú lo ves en la calle dando vaca atrás de un empleo. Eso es duro. Y todavía esa gente ahí. Y haciendo disparate. Porque el Inés, pero lo manejan ellos como que son una propiedad de ellos. Pero cuando viene a ver esos 42 camiones que él tiene de 50 y que los PRM no tienen como que... Ese es Romeo Santos. Mira a este bonitillo. Romeo Santos. Paúl Blanco, jefe de comunicación. Tiene su palabra. ¿Tú sabes lo que hace ese señor que está ahí? ¿De dónde, de dónde? ¿Cómo que de dónde? De la administración pasada, varón. Todo lo que yo te voy a mencionar ahí son de la administración pasada. ¿De Inés también? En Inés. Ese tipo anda... No, pero mira que el Inés no está sonando. ¿Pero por qué no está sonando los medios de comunicación? Porque él anda con un saco. Y donde quiera que un comunicador va a hacer una denuncia a Diné, pero él va a ir a llevar 50 mil pesos. 100 mil pesos. Y le calla la boca. A los youtubers, a los comunicadores de los diferentes programas de comunicación del país. Entonces, ese tipo. Hay que ver lo que el presidente va a hacer con ese tipo. Voy con un megáfono. ¿Pero 50 qué da? 50 y 100 mil pesos. Ese bonitillo que tuve ahí. El lunes estoy yo con un megáfono. Es la administración pasada, es un entramado que hay ahí. Está haciendo su diligencia. Pero bien. Y algún año y pico de gobierno todavía... ¿No hay un perremeista que pueda ocupe esa posición de ese señor? No es que la comunicación es muy difícil. Ni de Richard Mercedes, director comercial del INEPRE. ¿Para estar contando yuki, plátano, hay que ser ingeniero de la NASA? No, bien. Sígueme. Juan de la Cruz, encargado provincial. También de la administración pasada. De la administración pasada. Por la foto. ¿Verdad que los perremeistas no saben hacer nada? Y óyelo, este sujeto. Ese está suspendido por ética, por acoso sexual y corrupción. Pero siguen sus funciones. Sigue activo en INEPRE con todo y eso. Por la foto que tiene, le está yendo bien. Pero el ministro de Agricultura fue destituido por una supuesta. No, no, no. De Agricultura no. El de IAD. Ah, fue el del IAD. El amigo de nosotros. Director del IAD. ¿Qué es el que debe de estar en el INEPRE, presidente? Que está en el banco. Faña. Faña. Claro. Claro. Ahí falta el jurídico. Míralo ahí. Consultó el jurídico del INEPRE. También de la administración pasada. Todos son de la administración pasada, caballero. De ocho, como de nueve funcionarios que hay en INEPRE. Son siete del PLD. Y si acaso son dos del PRM. Para que tú tengas una idea. Pero te voy a hacer una pregunta. Ágala. No hay funcionarios en el PRM. O no hay quien pueda ocupar esos puestos. No hay una implicación. Dígame, hermano. Pero si te mira, aquí me dice la avanzada PRM que el obispo de los santos es un hombre íntegro del PRM. ¿Del PRM? Sí. ¿Pero usted es de la administración pasada de INEPRE? ¿Pero usted es del PRM? ¿Pero cuándo se cruzó para el PRM? Hombre. Teresa. Me pusiste a Teresa ahí. Teresa Mota. Esa es la que es la encargada de programación. Esa es la que programa los camiones. Esa es la que dice el camión tal va para estar al sitio. Por ello es lo que pasa con los camiones de INEPRE. ¿Cuál es la vuelta? Por ejemplo, perdón. Un camión va para Barajona. Fletado de plátano, yuca, pollo. Full. Con la lona hasta el techo. Porque tú no lo ves el camión. ¿Qué pasa? Se mete por un almacén el camión. Ajá. Y se lo venden a un dueño de un almacén. ¿Qué hace el dueño del almacén? Saca los mejores productos. Saca los mejores plátanos. Saca los mejores guineos. Ahora decimos de guineos. Los mejores... Eso es especulativo, hermano. Especulativo, no. Eso es especulativo. Especulativo, no. Usted se equivocó. Eso es así. Eso es dado a interpretación. No, no. Eso es así, hermano. Cuando el camión llega... Hay imágenes. Hay imágenes por ahí. Cuando el camión llega a donde le toca llegar. Ajá. El camión llega con la lona adentro. Se vendió. Ya lo que llegan son las ravisas de plátano. No. No llegan los... Los pollos no llegan. ¿Venden pollos? Claro. Pero tú lo ves los pollos. Tú nunca lo vas a ver los pollos. Pero venden pollos. Mira, yo veo a Inepre preparado ahí en entrada. A donde, a donde, a donde, a donde, a donde, a donde. Con dos, tres vainitas. No, con ravisas, dos, tres vainitas. A todo el mundo. Tú puedes ir con las cosas que tú quieres y te venden. Si te venden. Mira, oye lo que hacen en Inepre. Cuando quedan productos, hasta lo botan. Mira, yo no estoy de acuerdo con que esos funcionarios, si no son... de nuestro partido estén ahí. Yo lo veo mal. Tú lo veo mal, no. Eso está malísimo, caballero. El Inepre. La cueva de Alí Babá, presidente. Iván Hernández, un bonitillo. El director de Inepre. Un bonitillo. No va a luchar. Que, oye, él se muere tres veces y no ve a acabar el dinero que él tiene. Ese tipo lo que tiene el presidente es que quitarlo de ahí. Es un bonitillo de Santiago, nieto de don Antonio Guzmán, que la mamá también ahora es más agonio de Washington. Está bien. Antonio Guzmán. Ese tipo lo tiene que quitar. Ese tipo no sabe nada de agricultura, hermano. ¿Pá? ¿Pá? ¿Pá?